¡Suscríbete al canal! Dígamelo. ¿Saben que en Bosnia perdí a cuatro de mis mejores amigos? Ataque con cohetes. El tipo de operaciones se durmió. Estuve jodido seis meses. Pensé en matarlo. Todos hablamos de ello. Aún recuerdo cómo nos falló. Lo sentiría por usted, pero lo siento más por sus amigos. No supieron quién era usted en realidad. Ellos lo habrían entendido. ¿Y usted? ¿Comprendería la traición a un compañero? ¿Irse con el enemigo? Los rusos no eran nuestros enemigos. Levantaron a sus amigos. Tranquilo, tranquilo. Al mismo tiempo que usted estaba en una misión en Irán, interceptamos transmisiones entre Dima y sus operadores en Kiev. Él también estaba en Irán. ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? ¿Qué hacía Dima? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Glle? ¡Suscríbete! 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 ¡Sienta parte! ¡Están en el anderen equipo! El equipo secundario casi ha llegado a la piscina, informará al llegar. ¡Puedo ver! Pueden irnos a nosotros. ¡Dima, en la caja, asegúrate de desprender! ¡Kiril, tú y yo, afuera! ¡Yo veo la puerta de atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que tengas que hacer para detener el plan de Solomon.